¿Qué es lo que se les ocurre? Y esta gente que cree que el dinero cae de los árboles, pues no señores, si ustedes quieren casa, educación, comida gratis, eso lo va a tener que pagar gente que sí trabaja y que no es perezosa como ustedes. Cambiar el mundo, cambiaban el mundo nuestros papás, nuestros abuelos, ¿ustedes creen que sus abuelos tenían vacaciones? Sus abuelos trabajaban de domingo a domingo desde que el sol salía para poder crear un poco de riqueza y ustedes ahora creen que tienen derecho a todo, eso no es cambiar el mundo, eso se llama pereza.